Los espero a todos porque vamos a tener entrenamientos de mucho nivel y el liderazgo va a ser uno de esos temas poderosísimos donde voy a tener la oportunidad de compartir con cada uno de ustedes la forma de liderar el cambio, de liderar cosas importantes para todos nuestros equipos. Así que nos vemos a las 3 de la tarde el 6 de febrero. Un abrazo a todos.